... Muy buenas noches, bienvenidos a la Noche de Moria. Muchas gracias por elegirme como todos los lunes a las 23. Hoy tenemos un programa muy especial, porque generalmente tenemos cuatro figuras o cinco, pero hoy tenemos una sola figura que vale por muchas más, porque es un personaje, una gran artista, una mujer pura, víscera, puro fuego, muy apasionada. La señora muy emblemática de España, la señora Isabel Pantoja. Bienvenida Isabel. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Me alegro de verte. Igualmente, muchísimas gracias por estar acá en la Argentina nuevamente y me alegro de todos tus éxitos. Muchas gracias, estoy encantada de estar contigo. Que querés mucho este país y que siempre te reciben muy bien. Además de verdad. Séntate, por favor. Bueno, nosotros somos los hijos de ustedes, los hijos de la madre patria. Así que tenemos una gran relación con los españoles. Isabel, tu verdadero nombre. Mi verdadero nombre, pues es María Isabel Pantoja Martín. ¿Dónde naciste? Nací en Sevilla, en el barrio de Triana, en Andalucía. ¿Cómo estaba formada tu familia? ¿Cómo estás formada? Bueno, pues, mi padre, mi madre y tres hermanos y yo, cuatro. Hemos sido cuatro y somos cuatro hermanos, tres varones y yo. Ya desgraciadamente mi papá no vive desde el año 74 y nada, pues somos una familia muy normal. ¿Qué hacían tu papá y mamá? Mi padre era cantante. ¿Profesional? Sí, sí, profesional. Era de un grupo que se llamaba el trío Los Gaditanos. Eso era muy típico en España de hacer duetos o tríos, ¿no? O cuartetos. Exacto, pero él era del trío Los Gaditanos, que en una época, pues, en el año 50, 52, 54, fueron una maravilla lo que se formó ahí en España. Y mi mamá iba de bailarina en el espectáculo donde iba mi padre como figura. Se enamoraron, se casaron y aquí estoy yo. Pero vamos a recordar, porque este es un programa así muy onírico, muy lúdico también, de sueños y de juego. Y nos vamos a meter en un Isabel que tiene cuatro añitos, o cinco. A ver, vamos a hacer una introspección, nos vamos a ir para atrás. Vamos a escarbar un poquito recuerdos emotivos. ¿Te acordás dónde está situada esta Isabel de cuatro o cinco añitos en esa casa? Algún día que elijas, tu lugar preferido de la casa, un día que elijas. ¿Qué día te gustaba estar con tu familia o que podían estar? Bueno, yo he sido, ya te digo, una niña muy mimada, una niña que toda la familia estuvo pendiente de ella, porque además era delicada, súper delicada para comer, no me gustaban todas las comidas. Era como refinadita, pero no delicada de salud. No, gracias a Dios no. Porque se te ve muy saludable. Refinada de... Mimosa, mimosita, vos querías cariñitos. Mi mamá me acostumbró desde pequeña, pues a eso, a todo lo mejor que había en casa, eso era para la niña. Y quieras o no, pues eso es muy bueno. Claro, y además es muy malo también, porque después te acostumbras a tanto mimo que cuando no lo tenés... Pero por eso nos subimos a un escenario, para que nos quieran, la verdad que sí. Y bueno, en esos cuatro o cinco añitos, cuando te ibas a dormir, ya que eras la preferencia... Gracias. 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 Gracias.